¡Eso, eso, eso! ¡Vale, ven! A lo mejor esta es otra señal, otro reclutatorio de que no debemos de estar peleando, uno con el otro, debemos querer tratomarnos, y ayudarnos, apoyarnos, no solamente en un momento de crisis, sino también todo el tiempo. Bueno, tienes razón, eso te quedó bien bonito, ¿verdad, mitraca? A ver, la ventraca, me tuve esta respuesta de chichas de huracán, y la ventraca quedó bien bonito. Es verdad, es verdad, quedó bien bonito. Pero, ¿sabes una cosa, amiga? ¿Qué? Que le damos a buscar todos los días, que terminamos con una canción, bailando y todo, con muchas ganas. Igual que tú, con la propia canción. ¡Pero, pinta! ¡No hay luz! ¡No lo podemos hacer! Bueno, ¿cómo? Yo tengo una amiga, que se llama la planta. ¿Sabes qué? Tiene mucha razón, porque está en las películas, y cuando todo el mundo despedida, llena todo el mundo baila, todo el mundo brinca, ¿sabes qué es? Que al final, no importa que estén un criquillado o no, este es un país luchador, un país guerrero, nos quiere llevar. Vamos a cerrar así con fiestas, y que ha llegado a mi ciudad. ¡No hay luz! 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 Y quiero bailar, y bailar contigo, ¿qué vas a costar? Yo vine a la comida, y quiero bailar, y bailar contigo, hermano, te voy a dar. Estoy en fin ya, estoy en fin ya, estoy en fin ya, pero aguanto mucho más. Estoy en fin ya, estoy en fin ya, lo que nunca te pare, porque aguanto mucho más. Yo vine a la comida, y quiero bailar, y bailar contigo, ¿qué vas a costar? Yo vine a la comida, y quiero bailar, y bailar contigo, hermano, te voy a dar. Guárdame, niña, estoy en fin ya, estoy en fin ya, estoy en fin ya, pero aguanto mucho más. Estoy en fin ya, estoy en fin ya, lo que nunca te pare, porque aguanto mucho más. Yo vine a la comida, y bailar contigo, ¿qué vas a costar? Yo vine a la comida, y bailar contigo, ¿qué? Estoy en fin ya, lo que nunca te ves, y bailar contigo. ¡Ay, bailar contigo, hermano, te voy a bajar contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!